¿Qué hay Retronautas? Rebe a Calle transmitiendo con 8 bits de potencia para todos ustedes. Ok, continuamos con la revisión de viejos juegos de NES. Como ustedes saben, me gusta mostrarles juegos que en su momento fueron piratas, no fueron muy conocidos. Excepto por aquellos que frecuentábamos los Tianguis buscando juegos para el Family o Famicom, que era un clon chino de nuestro NES. Esta vez me gustaría mostrarles no uno de esos juegos que salieron primitivos y que eran utilizados en los cartuchos multijugador. Esta vez quisiera mostrarles un juego un poquito más complejo, que salió siguiendo la pauta de Super Mario Bros. Recordemos que Super Mario Bros. tuvo 3 entradas, 3 juegos muy buenos para el NES, el Nintendo. Super Mario Bros. 1, que era de un avance lateral. Super Mario Bros. 2, que cambió un poquito la fórmula. Super Mario Bros. 3, que añadió muchas cosas interesantes al juego, muchos trajes, etc. Sin embargo, los piratas, los piratas chinos, siempre quisieron seguir ordeñando y ordeñando la franquicia de Mario en el Nintendo. Es por ello que sacaron Super Mario Bros. 4, 5, 6, 7, 8, creo que hasta el 16 llegué a ver Super Mario Bros. 16. Sin embargo, durante ese tiempo, un juego me llamó mucho la atención, un juego que se llamaba Super Mario Bros. 4. Era un juego chino pirata japonés. Años después, con la llegada de internet, me di cuenta de que el juego que yo consideraba Super Mario Bros. 4, consideren que tenía 8 años y jugaba mi NES, en realidad es un juego japonés llamado Armadillo. Y ese es el juego que ahora quisiera mostrarles. Es un juego muy raro, muy divertido, quizás cuando lo vean por primera vez, cuando lo jueguen, más importante, por primera vez, la movilidad se les hará algo rara. Pero es un juego muy interesante, ok, vamos a verlo. Como saben, yo tengo conectado mi NES, un NES real, a mi computador a través de una tarjeta capturadora de video. Esto lo hago porque a mi no me gusta jugar en los emuladores, ni no me gusta utilizar los cheats, me gusta jugar en el hardware real. Y con un control de NES real. Ok, lo único que tengo pues es el Everdrive. Entonces vamos a empezar con Armadillo. Ok, ¿cuál es la historia de Armadillo? Armadillo, Billy the Shell, yo le llamaré Billy el Armadillo, y su novia Cheryl vivían felizmente en Texas. Yo nunca he estado en Texas. Pero un día Cheryl fue secuestrada por la pandilla Frejol Negro, Black Bean. Billy se encargará de salvar a Sherry y traer la casa sana y salva, safe and sound. Ok, entonces aquí tenemos Armadillo, y ese monito con un sombrero rojo es nuestro héroe, ese es Billy el Armadillo. Ok, vamos a ver de qué trata esto. Un jugador, dos jugadores y load game. Esta característica de load game es muy importante. Bueno, más que importante es muy interesante, porque este juego en realidad fue hecho para la consola que... Más bien para el editamento que tenía un cassette de tres cuartos. No creo que vean el juego antes de que yo lo inicie. Para el editamento de tres cuartos, de disquetes de tres cuartos que tenía la consola de Family. Entonces era posible guardar información. Bueno, entonces ahora sí juguemos. Y así nuestro héroe tendrá que entrar al escondito de la pandilla. Muy bien. Este es el menú previo a los stage de Armadillo. Básicamente nuestro personaje se mueve. Los cuadros grandes que aparecen en imágenes son en realidad las escenas que tenemos que entrar. Y los cuadros blancos son para marcar los espacios que hay antes de llegar a las escenas. Básicamente nuestro objetivo aquí es avanzar por las escenas hasta llegar con ese personaje amarillo que está en la esquina superior derecha. Él es el jefe del nivel uno, por así decirlo. Tenemos que derrotar ocho enemigos. Tenemos que entrar y tocar a ocho de esos enemigos y nos llevará a una batalla contra un jefe. Ok, bueno, pero entremos a ver cómo es la escena número uno. Quiero pensar la escena llamada ciudad. Estamos en un desierto porque recordemos, Billy el Armadillo vivía felizmente en Texas. Ok, aquí tenemos a Billy el Armadillo. Ok, Billy ¿qué hace? Se mueve a la izquierda, a la derecha, brinca. Y más importante, y como todo buen armadillo, Billy se transforma en una pelotita. Ok, esa pelotita tiene la habilidad de poder brincar. Si nosotros dejamos presionado el botón de salto en la forma de pelota, esta brincará alcanzando una altura cada vez mayor. Lo interesante de Armadillo, y aquí es donde llega el dinamismo, es que si nosotros nos pasamos controlando a Billy en su forma humanoide, digamos, tiene un control algo lento, por así decirlo. No es muy ágil brincando, no es muy ágil caminando. La ventaja es que puede pegarse a las paredes, pero no nos servirá mucho para avanzar por la escena. Ahora, lo interesante del juego y lo divertido es que tenemos que avanzar en su forma de pelotita. Ok, en su forma de pelota puede destruir a los enemigos, mientras que en su forma humanoide es susceptible a cualquier ataque, a cualquier ataque de los enemigos. Ok, entonces, ¿cómo debemos de jugar Armadillo? Armadillo, generalmente en la forma de pelota, o bien alternando las dos formas. Y, aunque se escucha algo raro, cuidándonos un poquito de la física. ¿Por qué? Porque el Armadillo se va a mover como una pelota con un poco de control, entonces nosotros tenemos que adecuadamente mover esa pelotita para ir por los escenarios. Ok, voy a intentar alcanzar ese regalo. Ok, bueno, miren, estos regalos son los trajes o las habilidades especiales de nuestro buen Billy el Armadillo. Hay dos tipos. El que acabo de agarrar es como un circulito. Aquí creo que va a haber un dado. Esos dados nos agregan puntos. Y eso que está allá abajo, que no lo alcancé, es un traje. Este, nuestro buen Armadillo se puede convertir en diversos otros animales, que tienen características interesantes. Espero tomar alguno antes de que acabe el video, para que vean a qué me refiero. Ok, estamos en una puerta, misteriosamente. Entramos a una habitación nueva. Esta habitación parece un desierto. Y hay una suerte de conejo ratón. Quiero pensar. Y estamos, recuérdense, en Texas. Entonces, este, en Texas hay piñas que salen del desierto. Hay burbujas en el cielo. Hay una calavera de... Bueno, no calavera, sino unos huesos de res en el cielo. Todo eso lo pueden ver si ustedes van a Texas. Ok. Entonces, seguimos. El nivel. Aquí está la meta. ¿Cómo se termina un nivel en Armadillo? De una forma muy curiosa. Eh, nuestro personaje tiene que brincar a esos... Digámosle... ¿Cómo nos podría decir? ¿Sensores? Por así decirlo. Como si fuera una máquina de pinball. Entonces, este... Armadillo toca alguno de esos sensores. Termina la escena. Esa fue la escena 1 de Armadillo. Ok. Nos dieron puntos por algunos dados. Y ahora podemos seguir avanzando hacia las demás escenas. Eh, intentaré hacer el video algo corto. Pero... Al menos voy a... Eh... Pasar esta escena. Ok. Segunda escena. Desierto. Ah, los enemigos nos atacan. ¿Qué son esas cosas? No tengo idea. Los enemigos son muy locos en Armadillo. Ese es un monito hecho de... Palitos y bolitas. Eh... ¿Qué puedo explicar? Los japoneses... Hacen juegos muy raros. Ok. Ese es un ítem que quizás lo explique si me da oportunidad. Pero lo que quiero mostrarles es el... El warp. ¿Cómo se warpea uno en las escenas? Warpear me refiero a que... Podemos nosotros salir de la escena y avanzar... Sin necesidad de terminarlo con el... Al llegar a la meta. Ok. Miren. Para eso necesitamos la ayuda de este pequeño personaje tembloroso. Lo tocamos. Y nos damos cuenta que es un marciano. Porque en Texas hay marcianos. Ok. Veamos. Es un marciano. El marciano nos dice... Hola. ¿Necesitas un aventón? Toma mi ovni. Está estacionado afuera. Ok. Y en realidad lo que tenemos que hacer ahora... Ahora es buscar al... Al ovni. Obviamente como esta es la escena número 2. El ovni está muy cerca. En las escenas más adelante... Ustedes encontrarán que es más difícil encontrar al ovni. Ok. Aquí nosotros vimos unas escaleras que están saliendo de unas nubes. Porque eso es lo que hay en Texas. Y... Aquí está el ovni. Como nos subimos a él, lo tocamos. Y nuestro personaje cambió. Ahora es un ovni. Que puede volar libremente por todo el mapa. Obviamente esto es muy útil para aparecer a un lado del jefe. Y atacarlo inmediatamente. Pero... Aprovechando que... Que llevamos apenas 10 minutos. Este... Intentaré entrar a otra escena. Antes de atacarlo. Ok. Aquí entraré. Pero voy a entrar a esta escena para que vean un poco más de armadillo. Esperemos que salga otra vez la pelotita. Ok. El item que me hace pequeño. Ok. Miren. Esos flamingos rosas... Tienen un ataque especial. Ese ataque cuando dan el picotazo. Si estoy en forma de pelota. Aún así me pueden eliminar. Entonces es necesario que yo los saluda. Ay. Ay. Ah, no se puede. Perfecto. Vamos a ver si está por aquí nuestro amigo personaje. Que es un pajarillo blanco. No, pareciera que no. Bueno. Vamos a entrar a estas escenas. La siguiente parte. Otra vez una parte igual de loca que la anterior. Ok. Brincamos aquí con cuidado para matar a esos monitos. Porque no son otra cosa. Allá hay un bar. Ah, ahorita no estoy en la forma de... Con una forma más pequeña para poder entrar. Porque aunque no lo crean en armadillo. Con la ayuda de otro personaje raro y excéntrico que quizás encontremos. Podemos hacernos pequeños. Y una vez que estemos pequeños podemos entrar a ese bar que estaba ahí. Ok. Pero bueno, terminamos la escena. Llegamos a la meta. En el nivel 2. La animación la podemos detener. Ok. Y si me da oportunidad de... De intentar... Ah, ya no voy a poder pasar esa escena. Pero bueno, voy a atacar al enemigo. Ok. La música de que ya vamos con el jefe. Esa es la guarida. Esa es una guarida muy feliz para ser la guarida de la pandilla que secuestró a Cheryl, la novia de Billy. Ok. En general, todas las batallas contra los jefe son de la misma manera. Caminamos dentro del escenario y encontramos una estatua algo rara. Y esa estatua se va a transformar invariablemente con el enemigo. Todos los enemigos son en realidad pequeños animales vestidos con un traje como si fueran pandilleros, digamos así. Y después de golpearlo varias veces obtenemos una carta. Esa carta nos dirá más pistas de dónde está el paradero de Cheryl. Ok. Nuestro pequeño monito ya viaja fuera de Texas. Ahora estamos en el Valle Monumento, Monument Valley. ¿Qué es otro desierto? Ok. Intentaré pasar alguna escena para que vean la locura de armadillo. Es un juego muy raro. Ay. Ese cocodrilo me puede matar. Ah, miren, creo que... A ver. Una taza de café. Espero encontrar un power-up que tenga un personaje diferente. Ah. Es medio raro controlar a este héroe. Ok. ¿Qué hay aquí? Ah. Ok. Forma de pájaro. La forma de pájaro nos permite volar. La ventaja de esta forma es que podemos alcanzar lugares e ítems raros por un breve corto de tiempo. Perdón. Por un breve momento. Ok. Aquí tenemos el primer power-up. La sombrilla. ¿Para qué nos sirve esa sombrilla? Si nosotros la activamos cuando caigamos. Nuestro héroe sacará una sombrilla y caerá más lento. Ay. Eso estuvo raro. Ok. Sigamos avanzando la escena. A ver qué cosas locas nos encontramos. Ese enemigo es un cactus rojo. Un cactus rojo como enemigo. Ok. Seguimos avanzando. Ah. Ok. Estas curvaturas en los niveles son muy útiles porque nuestro... Nuestro héroe puede utilizarlas a su favor y subir por ellas. Ok. Bueno. Pasamos el nivel. Usualmente entre más lejos saltemos y alcancemos el último ascensor nos darán más puntos. Ah. Eso fue una vida. Ok. Pasamos al siguiente nivel. Intentemos uno de montaña para finalizar el video. Ok. Aquí hay varias maneras de pasar el nivel. Podemos ir escalando con los enemigos. Eh. Escalando. Y eliminando enemigos. O la vía fácil pero más peligrosa es rompiendo estas puertas. Digo. Estos bloques. Y subir. Ay. Aquí hay enemigos que nos atacan. El problema. Digo. La habilidad que tiene nuestro armadillo para pegarse a las paredes es muy útil. Creo que aquí arriba había algo. No. Me equivoqué. Ok. Más lugares locos. Esta vez esa... Nube feliz tiene una sonrisa. Ok. Un gato negro. Ah. Un caracol. El caracol. Qué bueno que salió este power up. El caracol es a mi punto de vista el power up más importante del juego. ¿Por qué? Porque nos transforma en un caracol. Pero la ventaja del caracol es que puede pegarse a cualquier superficie. Cuando pasen más las escenas, estas se vuelven más difíciles y caóticas. De hecho llegan a convertirse a veces hasta en laberintos. Entonces este... Es muy útil esta... Este power up. Para poder este... Pues brincarse. De hecho uno puede saltarse completamente el último... Laberinto con ese power up. Ok. Y terminamos la escena. Pues esto ha sido Armadillo. Es una breve probadita de Armadillo. Si les ha gustado el juego y el video. Este... Puedo seguir jugándolo. Este es un juego que en particular me gusta mucho. Y hay muchas cosas que mostrarles en general. Cada nivel es diferente. De hecho el nivel número 3 este... Es uno de mis favoritos porque parece un casino. Pero bueno. Eso será para otra ocasión. Muy bien. Pues este... Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Seguimos en contacto.